Bueno, en esta ocasión he sido unos whatsapps porque ayer me registraron la portada de la revista Hola y fue muy pequeño su apellida porque últimamente como bien decir, si ves la portada y la ves con toda la vestida caminada y esa es una cosa más posada y por eso me ponía whatsapps y me dijo que nada más lejos de la vera esta otra vez está tomada hace este fin de semana que acudió pero a su hermano Diego porque es una iglesia bien que estaba toreando toda la semana a una cosa aquí en Portugal, a una cosa aquí en Portugal, a una cosa aquí en Portugal ¡No te olvides, eh! Y entonces tengo la vuelta a la tía, hermanita, que es una mixta, que es una mixta, que es una mixta, que es una mixta, que es una mixta ¡No, no, 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 no!